Oye si, llegó Timpaso con su sabor Cuando se escucha el elenco de un tambor Empiezan a llegar rumberos a montón Porque la rumba invadía al mundo entero Con su lengua africana que sale de los cueros En la rumberos la fiesta comenzó Y hasta el amanecer no varará el tambor Que suene el grito que refique el timpas La fiesta de los cueros nunca terminará Oye si, ay que rico Vengan rumberos, la fiesta comenzó Y hasta el amanecer no varará el tambor Que suene el grito que refique el timpas La fiesta de los cueros nunca terminará Ay mamá, mira tú que rico estás Y que suene el quinto que refique el timpas Que suene el quinto ahora que aquí se goza Soy cubano, soy popular Y que suene el quinto con mi cantar Que suene el timpas Traigo el sabor pa' mi gente Porque mi ritmo es caliente Un trinque nadie puede parar Que suene el quinto No, 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 no va tu pan Y hace algún tiempo te vengo diciendo Que la clave se respeta Que esto lleva muy bien Y que suene el quinto Bailo, baila ella, lo bailo yo Pero de bonito y sabroso Y esa es la magia del tres más dos ¡Qué vacío! Armando Vidal Y llegó el monstruo con sus manos ¡Ay, qué rico! ¡Mira! Es lo que hay Timbaso es pa' gozar Mi loco me llamo yo Mi tambor tiene sabor Como hay un pan me llamo yo Respetaré por siempre la tradición Mi loco me llamo yo Mi tambor tiene sabor Mi gente está ahí Vamos a ser conscientes y defender Lo que africanos te doy Mi loco me llamo yo Mi tambor tiene sabor Oye, qué bonito suena Oye, cómo dice ahora Es mi tambor Mi loco me llamo yo Mi tambor tiene sabor Y mira cómo vengo Vengo a instalar Como el que no se desmaya Me rebotito me llamo yo Sopachugi Sopachugi Música Música ¡Oye sí! Llegó Timbaso Con su sabor Cuando se escucha Y el enco de un tambor Empiezan a llegar Rumberosa un montón Porque la rumba Invade al mundo entero Con su lengua africana Que sale de los cuerdos